Hola a todos, soy Pablo Villalobos y bienvenidos a mi canal de YouTube en este año 2022 en el que espero contaros lo más frecuente que pueda todas mis aventuras de preparación de objetivos o de trail como en ruta, que es lo que nos vamos a centrar este año. Hemos terminado ya el mes de enero, primer mes del año, era el mes que nos habíamos propuesto para iniciar un poquito los entrenamientos más exigentes de cara a los objetivos, sobre todo a partir de marzo. También empezamos a entrenar un poquito más de montaña, hemos cumplido más o menos objetivo todas las semanas corriendo en torno a los 120-130 kilómetros semanales. Hemos conseguido salir a la montaña a entrenar al menos un día a la semana. La semana del 23 de enero corrimos el trail de Gennaro, una prueba de casi 50 kilómetros con poco más de 1000 metros de nivel, en la que la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas, con un tiempo de 3 horas 30, que es un resultado bastante interesante en una prueba que hasta ahora el mejor tiempo había sido en torno a las 3 horas 50. Por lo tanto, estamos en un buen estado de forma, acumulando entrenamientos, cumpliendo un poco objetivos de entrenamiento, que todavía me falta por dar una vuelta al entrenamiento en intensidad, que no he conseguido meter, y de cara a este mes de febrero pues va a ser un poco el mes clave en cuanto a carga de entrenamientos. Hemos empezado bien esta primera semana, casi 150 kilómetros, con una salida de montaña a buen ritmo, el sábado de casi 30 kilómetros con más de 1000 de desnivel y una buena tirada de casi 30 kilómetros por aquí, por mi barrio, por el ensayo de Vallecas, el domingo, y completando pues con todos los kilómetros que suelo hacer entre semana con los grupos y demás. Así que bueno, espero que este mes de febrero pues sigan esa línea, en torno a 140, 160 kilómetros a la semana, sin molestias, intentando asimilar todo el trabajo, sobre todo mucho trabajo de base aeróbico, mucho trabajo de fuerza a nivel muscular, intentaremos empezar un poquito más con el trabajo de gimnasio, y en principio de cara a la primera competición importante que es el Campeonato de España de distancia ultra de la FEDME en Sierra de Cazorla el próximo 19 de diciembre, o sea de marzo, sobre una distancia de unos 70 kilómetros con unos 4.000 metros de nivel positivo acumulados. Ya sabéis, en mi kilómetro de esfuerzo, 110 kilómetros, prácticamente el doble de lo que fue el Agenaro, tanto nos hicimos en torno a las 7 horas y pico, 8 horas fácil, y nada, vamos a seguir acumulando entrenamientos, ya sabéis que en mi cuenta de Strava tenéis todos mis entrenamientos, podéis ver día a día lo que voy entrenando la mayor parte de lunes a jueves con mi grupo de entrenamiento, algún entrenamiento más por mi puerta, y los fines de semana pues sigue intentando hacer un poquito más de trabajo específico de cara a esos objetivos de este 2022. Nos vemos y suscribiros al canal.